A la girada de cielo, a mí me la contés, no me digas nada, estamos laburando para no perder la provincia, para no perder la provincia, que Roberta sea ministro, y todos nosotros sigamos más o menos, yo, si AXE gana la provincia no necesito de vos, porque ALAC va a seguir siendo ministro.